Hoy les hablaré del Ulugbexaurus, nombre que significa reptil de Ulugbeg, es un género extinto de dinosaurio terópodo carcadontosaurio cuyos restos se encontraron en la formación Bisecti, Uzbekistán, que data del Cretácico Superior. La especie tipo Ulugbexaurus uzbekistanensis. Descubrimiento y denominación. Ulugbexaurus fue descubierto en la formación Bisecti en la década de 1980, con base en el espécimen holotipo UZSGM-1102, que consiste de un maxilar izquierdo parcial. A pesar de su significado el holotipo permaneció almacenado en la colección del Museo Geológico Estatal del Comité Estatal de Geología y Recursos Minerales de la República de Uzbekistán, en Tashkent hasta el año 2019 cuando fue descubierto. Además se refirieron dos especímenes adicionales al género incluyendo a C, C, M, G, E600, 1-2-4-57, un ramo del yugal de un maxilar izquierdo que fue anteriormente atribuido al Dromeosaurido itemirus. Y otro espécimen que era Z, I, N, P, H357-16, el extremo posterior de un maxilar derecho. También se han encontrado dientes aislados en la formación Bisecti que muestran similitudes con la morfología de los Carcadontosaurios, lo cual sugiere que pueden pertenecer a Ulugbexaurus o posiblemente a otro género de Carcadontosaurio. El nombre del género y la especie se publicaron posteriormente en 2021 por Tanaka y otros, en honor del sultán y científico timurida del siglo XV Ulugbex, y por el país de su descubrimiento. Descripción. Se estima que la longitud corporal de Ulugbexaurus sería de 7.5 o 8 metros y tendría un peso de más de 1.000 kilogramos. Clasificación. Tanaka y otros llevaron a cabo dos análisis filogenéticos usando dos conjuntos de datos diferentes para determinar las relaciones de Ulugbexaurus. En el primero se situó en una politomía que incluye a Neobenatoria a los Megaraptoranos, mientras que la segunda lo ubica en una politomía que incluye a otros Carcadontosaurios basales. Los Megaraptoranos en cambio aparecen como miembros de la superfamilia tiranosauroidea. Los resultados de ambos análisis se muestran a continuación. Paleobiología. Ulugbexaurus coexistió en el ambiente de la formación biséctico en otros terópodos carnívoros, entre los que se incluye el tiranosauroideo timurlengia y el dromeosauridoitemirus. Debido a su tamaño, puede haber sido el superpredador de su ecosistema. Esto muestra que los carcadontosauridos eran aún los terópodos carnívoros dominantes, en lugar de los tiranosauroideos, en épocas tan tardías como el turoniense, al menos en Asia. Gracias por ver.